Este es uno de los papeles verdes que voy a asar. Tiene una textura muy bonita y es de la marca Vacía. Y este otro color limón tiene una textura lineal y es de la misma marca. También voy a utilizar un par de rosados, uno más oscuro que el otro. Pueden utilizar cualquier pegamento que sea libre de ácido. También puedes utilizar las cintas adhesivas pero no quedarán tan resistentes. También vamos a utilizar una cinta decorativa para el borde. Marcadores permanentes, tijeras y punch para hacer flores para decorar nuestra tarjeta. Cinta regular y cualquier elemento con el que podamos marcar líneas. Y como siempre no nos puede faltar el bisturí y las tijeras. Para hacer esta tarjeta yo modifique una plantilla al artista Callisipo, una de las que tiene gratis. Ella realmente es una artista excelente, así que les voy a dejar su website en caso de que quieran jugar más con pop-ups. Ya corté todas las plantillas para ahorrar tiempo en el video. La parte interna las corté utilizando un bisturí. Todas las líneas punteadas que aparecen en el molde las vamos a marcar bien en la plantilla. Ya he marcado todas las líneas para ahorrar tiempo. Las líneas punteadas son las que marcamos y las líneas continuas son las que cortamos. Vamos a doblar las piezas por las líneas que marcamos muy bien. Es muy importante que la pieza quede bien doblada. Entre más doblemos la pieza, más fácil se moverá el pop-up. Algunos moldes tienen líneas rectas o continuas que significan que las deben cortar. Como la cabeza del león. Para marcar la pieza se pueden utilizar una herramienta de marcado, un lapicero sin tinta o incluso la parte de atrás de las tijeras. Y seguimos doblando cada pieza hasta que terminemos todas las líneas. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos las dos piezas de las patas. Las patas del frente son las que tienen las líneas rojas en la parte de arriba. Vamos a cortar por esa línea roja. Y también cortamos las tres líneas rojas que hay en la parte de abajo en ambas piezas. Ahora vamos a marcar las líneas punteadas y las vamos a doblar. Vamos a asegurarnos que quede completamente derecho. Y cortamos la pequeña alita por las líneas rectas. Y vamos a repetir los mismos pasos en el otro lado. Ahora vamos a marcar la línea de la mitad y la vamos a doblar. Vamos a pegar los lados hacia el centro sin ir a pegar las alitas. ¡Gracias! 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 Y vamos a cortar por todo el borde de las patas sin ir a cortar las alitas. Marcamos nuevamente las alitas para asegurarnos de que las patas se doblan hacia adelante. Marcamos las líneas punteadas en las patas de adelante ahora. ¡Gracias! 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 Y las doblamos todas. Y nuevamente cortamos las alitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pegamos los lados hacia el centro sin ir a pegar las alitas. ¡Gracias! 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 Y pegamos el lado del cuerpo hacia el centro. Y pegamos la pequeña pestaña de modo que la pieza quede cóncava. También pegamos la pestaña en la cabellera del león. Doblamos la pieza para que encuentre la posición natural en el doblado. Y hacemos lo mismo con la otra pieza del cabello. Ya corté y marqué la base de la tarjeta para ahorrar un poquito de tiempo. Vamos a cortar dos piezas de cartón de 13 x 7.5 cm. Y las pegamos en la parte de arriba de la base. Tenemos que volver a abrir los orificios con el bisturí. Doblamos la cola en la mitad y las salitas hacia arriba. Y la pegamos en la parte de atrás del cuerpo asegurándonos que esté alineada con el centro del cuerpo. Ahora metemos las patas traseras, las que tienen las pequeñas aletas, en los orificios de atrás. Y las patas delanteras en los orificios de adelante. Y los pasamos luego por los orificios de la cabeza. Y pegamos las aleticas a la cabeza para asegurarlos. Aseguramos la parte de arriba del cuerpo pegando la aleta en el lado. Y presionamos el cuerpo por la mitad para que encuentre su posición natural de doblado. Metemos las alitas de las patas traseras en los orificios en la parte de arriba de la tarjeta y los pegamos. Y le adicionamos cinta para reforzar. Y hacemos lo mismo con las patas de adelante. Pegamos la cubierta para cubrir la cartulina. Y pegamos las patas a la tarjeta. Pegamos la nariz y los ojos a la cara. Y pegamos la cara al cabello desde donde empieza la parte recta de la línea. Cortamos pequeñas líneas en las orenas para que parezcan cabellas y las pegamos. Y no nos olvidemos de adicionar la cola. Ahora necesitamos encontrar la posición exacta del cabello de modo que al cerrar la tarjeta no se vea. Pegamos un solo lado y le adicionamos pegamento al otro y cerramos la tarjeta. Una vez cerremos la tarjeta se pegará automáticamente donde debe de quedar. La plantilla de tratico es un poquito muy grande para nuestro león, así que le vamos a cortar un poquito en las puntas. Vamos a colocar pegamento sobre un lado, vamos a pegarlo y nuevamente cerramos la tarjeta para que se pegue en la posición natural. Para los arbolitos vamos a marcar las líneas y las vamos a doblar. Y vamos a pegarlo en ángulo empezando desde el centro. Una vez esté pegado traten de no moverlo, van a terminar con un pegote de pegamento como lo que me acaba de pasar a mí. Ni modo, vamos a ver cómo lo cubrimos con el resto de la tarjeta. Vamos a cortar los arbolitos en verde más claro. Y vamos a hacer una línea y la vamos a marcar a 1 centímetro, 5 milímetros, 1 centímetro, 5 milímetros y 5 milímetros para hacer una caja. Pegamos cada caja a uno de los arbolitos verdes y luego pegamos cada arbolito a los arbolitos grandes. ¡Gracias! 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 Cortamos bastantes florecitas con los sponge para decorar nuestra tarjeta. Y pegamos tantas como nos guste. Con un marcador permanente vamos a pintar los ojos de león. pegamos a Steven en una cartulina para que quede más fuerte y lo pegamos entre los cabellos de león. Luego colocamos los caracteres en un papel rojo y los cortamos dejando un pedazo de borde. Luego colocamos cinta decorativa para adicionar un borde. Yo hubiera preferido un rojo que combinara con el centro y con las flores, pero mi niña quería sus invitaciones con este arcoiris. ¡Gracias! Ya pueden adicionar el texto en la parte de arriba y en la parte de abajo de la tarjeta. y los detalles en la parte interna de la tarjeta. También si quieren pueden adicionar extra caracteres detrás de los arbolitos. Este es el resultado final. Espero les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!